En Mexicánicos le hemos puesto color a los sueños. Me dijeron que eres un hacedor de sueños. Le hemos dado marcha a la locura y potencia a la magia para convertir lo ordinario en extraordinario. Si hacemos un transporte con esta forma. Juntos hemos recorrido un largo camino lleno de retos y emociones. Me encantó. Ser parte de Mexicánicos es un orgullo. ¿Quién me apoya? Esto es mágico. Y esa es realidad, la ilusión de tantas personas. Gracias por estos 10 años. Muchísimas gracias. ¡Sí! ¡Guau, Martín! Y lo que nos faltan.